¡Suscríbete! 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 Y tú, buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Cuatro esquilas vienen en mi cama Cuatro angelitos que me acompañan Cuatro secretos, miles de historias Sueños que gira de luna a Nuria De norte a sur y de ese a oeste Que de media vuelta que se moleste Désenme mucha suerte Este amor loco puede ser mi muerte Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lentura divina, te comería con pan y mantequilla Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscas tras cada canción La sensación que te haga sentir Que estoy junto a ti Dee, 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 dee Gracias por ver el video.